Una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777, hoy quiero comenzar hablando un poco acerca de la serie que he titulado hiperinflación, esta va a ser la primera de varias partes, pero antes de entrar en materia quisiera informarles que mi canal de noticias nuevamente fue cerrado por youtube sin ninguna explicación lógica, siempre me envían las mismas políticas diciendo de que se han violado las normas y automáticamente me cerraron mi canal, así que noticias full no la vas a poder encontrar, por esa razón solamente me voy a quedar con filósofo 777. Si queremos estar conectados yo les pido por favor que se unan a mis redes sociales, ¿por qué? porque pudiera pasar que el día de mañana amanezca también sin este canal y pierdo el contacto con más de los 100 mil suscriptores que tengo, así que quiero pedirles para que todos estemos en sintonía y para que te mantengas informado de las noticias que yo voy a ir subiendo a través de mi página de facebook, que por favor te suscribas o te afilies a mi página de facebook, a mi cuenta de instagram y a mi cuenta de twitter, quiero que por favor en las 3 te suscribas para que estemos totalmente conectados, que todo lo que yo piense subir o todo lo que yo suba, usted se entere a través de mi página de facebook, a través de mi cuenta de instagram y también a través de twitter, así que les invito a suscribirse, ¿cómo lo hace? bueno en facebook abres tu página de facebook y teniendo tu cuenta de facebook abierta buscas en el navegador de facebook filósofo 777 USA y le das enter, repito filósofo 777 USA y le das enter, en el otro caso en el caso de instagram y en el caso de twitter buscas arroba filósofo 777 USA bien y así podremos estar conectados en las 3 redes sociales para que cualquier cosa que llegara a ocurrir podamos estar en sintonía, si y podamos entonces usted siga teniendo la información que este servidor le suministra, bien, ahora si vamos a entrar en materia, vamos a hablar acerca de la hiperinflación, hace días hablaba con un analista que yo recuerdo que me explicó y me decía y cuando hablo de hace días no digo de unos días, hablo más o menos de literalmente unos cuantos añitos al comienzo de esta revolución o esta revolución del siglo XXI, yo recuerdo que el analista me explicaba y me decía que era imposible que en Venezuela algún día hubiera hiperinflación, dijo que era un pésimo negocio que yo comprara dólares, pues no había duda que se me quemarían en las manos, cuando se me quemaran en la cuando su valor descendiera estrepitosamente, él me remataba atacando de que quien pensara en comprar dólares y manejar todo eso era ser corrupto, porque no era que estábamos vislubrando lo que se venía, sino que yo me equivocaba en mis proyecciones de mi vida personal y profesional y que yo pensaba que esto no iba a pasar porque para ellos todo iba a marchar de viento en popa, es más ellos soñaban con que Venezuela iba a ser una potencia, bueno hoy Venezuela es una potencia, una potencia exportadora de seres humanos, una potencia que está generando la exportación de la trata de blancas de mujeres que se van a la prostitución a otros países, estamos exportando gente que van a buscar empleos, a llevar mala vida porque aquí eran médicos, eran profesionales, pero ahora tienen que ir de barrenderos, tienen que ir de jardineros, no porque el trabajo sea deshonra, sino porque fueron muchos años que invirtieron quemándose las pestañas para tener que llegar ahora a ejercer como barrenderos en una casa, en una calle, qué sé yo, entonces da tristeza verlos de choferes, verlos de vigilantes privados, vuelvo y repito, no es que el trabajo sea deshonra, sino que da dolor que una persona que se caló tantos años de universidad, que tiene especializaciones, que tiene maestría, que quizás es políglota, tiene la mala racha de que porque no nació en el país a donde se fue en este momento, le toca entonces comenzar de cero, llevándolas de las verdes y sufriendo las verdes, porque simple y llanamente en Venezuela, siendo un país tan rico, no hubo quien le tendiera la mano, bueno, sigamos con el tema. Yo recuerdo que una de las cosas que yo aprendí es que las ciencias sociales son imperfectas, que nuestro trabajo es organizar los acontecimientos y ayudar a construir los escenarios más probables, pero el futuro, eso solo lo analizamos sólidamente cuando se convierte en pasado, quienes internalizan esta realidad no tienen la inseguridad de pensar que se equivocan y que se acabó todo, entonces tú eres fiel, eres libre de seguir analizando y construyendo hipótesis, con el mayor cuidado, ayudando a otros a pensar y a planificar, racionalizando el contexto, pero reconociendo las incertidumbres críticas de su entorno, todo con una mente abierta que te permita interpretar los cambios. Aquí viene esto a colación, cuando yo intenté entender cómo es posible que el gobierno se haya quedado pegado en una estrategia de control e intervencionismo extremo, frente a la evidencia obvia de su fracaso, me hice la siguiente pregunta, ¿cómo vuelve una y otra vez a ofrecer resolver los problemas que le ha creado, haciendo lo mismo que lo llevó ahí, ante este desastre monumental de su modelo? ¿Cómo es posible que pretendas buscar soluciones a los problemas que creó bajo las mismas pautas que generaron los problemas anteriores? Algunos piensan que es un proceso deliberado y que el gobierno busca la destrucción del país, yo insisto que eso al menos tendría una justificación dentro de algo de la racionalidad humana, aunque sea la del mal, pero no lo creo, No, este desastre yo creo y pienso en lo personal de que no debía estar planificado, el gobierno no se alegra de lo que está pasando, pero ellos en su incapacidad no tienen ni la más remota idea de cómo resolverlo, buscan culpables externos, buscan conspiraciones empresariales, buscan corruptos propios con plots internacionales, para no reconocer incluso frente a sí mismo que el culpable de todo esto, incluso de aquello en lo que tiene razón, es él, la peor combinación, equivocado y prepotente. Negar la evidencia solo lo lleva a empeorar el entuerto. Cuando creen que el problema es el controlador y no el control, intentan resolver la distorsión creada por ellos mismos, controlando más y más y más, y cambiando controladores, como cambiarse de interiores hasta que todo colapsa. Controlaron el tipo de cambio y el resultado que tuvimos fue la devaluación descontrolada. Controlaron los precios y entonces generamos la inflación que se está viviendo en el país. Expropiaron y entonces destruyeron la capacidad de producción. ¿Y ahora qué? La única manera de atender este desguizado es reconocer el error y empezar a cambiar. Es plantearse un modelo de ajuste integral que parta por una negociación en el sector empresarial para recuperar confianza, para estimularte a usar los recursos ante un gobierno que no tiene más. Es abrir el mercado cambiario y resolver la distorsión. Es buscar acuerdos de financiamientos nuevos y multilaterales para ayudar a pelear el costo social brutal que hay que pagar ahora para salir de esta crisis innecesaria. Nada se resolverá con amenazas, ni con cierres, ni con presos, ni con decretos controladores, ni con discursos llenos de hostilidad. Mugabe utilizó todos estos y luego de pulverizar los inventarios que quedaban en los almacenes y en aqueles, no le quedó nada más, porque nadie producirá, no importarán, no venderán, ni aquí, ni allá, si no se les permite cubrir costos de reposición. Todo lo demás es pura paja. Yo te invito a ti político venezolano, anímate a cambiar. A ti que me escuchas, anímate a cambiar. A todas las personas a las que llega este mensaje, sea del país que sea, anímate a cambiar. Y cambiarás tu país. Este es el mensaje de su hermano y amigo filósofo 777, en este primer segmento que tiene que ver con la hiperinflación. Si no te has suscrito a mis redes sociales, te pido que te suscribas, www.facebook.com barra inclinada, filósofo 777 USA. Te invito a que te suscribas también a mi Instagram, arroba filósofo 777 USA, a Twitter, arroba filósofo 777 USA. Bien, muchas gracias por tu atención, y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.